Ojos azules Ojos azules Ojos azules De más le gusta que ella la mire la mal peinada De más se cree la Claudia Gifford la mal peinada Y no hay un gancho que se le arrime a la mal peinada Porque no quiere entregarse con la manada Dice que vino de Buenos Aires la mal peinada Es la sobrina de Don Ramón, el de la farmacia Que de visita vino a pasar el fin de semana Y a morrer vuelo en todo el pueblo la mal peinada Y luego salió a mirar Y los perros la van ladrando Y en el pelo color variedad La mal peinada Si tienes algún amor Que el alma te hace doler Si está roto el corazón Te vamos a decir que hacer Si la estrella se fugó Y no sabe donde fue Si se marchitó la flor Te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Proba que corrientes tiene payé Venía a divertirte con Juanovich Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Proba que corrientes tiene payé Venía a divertirte con Juanovich Proba que corriente tiene payé P councilman P